Nos situamos ahora con la información en Francia. Como te venimos contando, se están realizando hace algunos días manifestaciones en contra de ciertos bancos, entidades, empresas acusadas de financiar el genocidio de palestinos. En este caso, fíjense como los manifestantes rociaron con pinturas rojas y pegaron carteles en varios bancos de París como parte de este movimiento de escalada global de tres días en solidaridad con los palestinos. Las imágenes, ahí las vemos, muestran a los manifestantes rociando pintura roja en dos sucursales de Societe General y una de Breadbank Privé. Carteles acusan a estos bancos de financiar el genocidio de los palestinos. Ahí vemos cómo está pegando este manifestante los carteles en el frente de los bancos. Societe General y Breadbank Privé, miembros del grupo BPCE, han sido vinculados a la construcción de asentamientos israelíes a través de los bancos israelíes en los que poseen acciones.